Comenzó la liga de baloncesto y los toros del Valle no dudaron en iniciar con pie derecho. En su primer encuentro en casa, el equipo Vallecaucano se impuso a los Piratas de Bogotá con un marcador de 88 a 78. Nosotros dar ese primer paso nos genera confianza, corregir bajo las victorias siempre va a ser más cómodo y bueno, estamos solo arrancando un torneo que va a ser para nosotros muy importante y solo es uno de los primeros 28 juegos que tenemos en la primera fase. En el inicio de la liga, Cristian Solís se destacó como la figura del partido. Con una actuación estelar, Solís acumuló 12 puntos, 7 rebotes, 5 de ellos ofensivos y 2 tapas, contribuyendo de manera significativa al éxito del equipo. Hemos entrenado muy fuerte, pues la temporada pasada no tuve minutos, pero cada día voy mejorando más y más gracias al Cospaón, que me tiene mucha confianza. Toros del Valle volverá a jugar su segundo partido ante Piratas mañana a las 2 de la tarde en el Coliseo Evangelista Mora, que será testigo de este emocionante partido.